y mañana pues es un día excelente, regio, para disfrutarlos los que somos hípicos ya de tradición para disfrutar de un extraordinario programa Amigos, segunda carrera del programa y se dio la partida en esta prueba, más o menos pareja está quedándose Princesa Carola ahora en el último lugar y está quedándose a unos 10 cuerpos viene Princess Ray, la tornilla, dominar la carrera, My7ix, Mike corre en el segundo Vertu se acumula por fuera en el tercero, en el cuarto lugar corre Lucky Mine que avanza por la parte interior en el quinto corre Acacia, en el sexto Alondra Michel, está quedándose Irak Saifaxi en el penúltimo lugar luego está quedando, la llego a pico la pionda y la llego a sabidita, viene bastante lejos vamos a ver si logra acercarse, dominando Princess Ray, intenta la esprintada pues trae 6 cuerpos de ventaja, Princess Ray viene pasando ahora, la llego a Lucky Mine por la parte de afuera ahora corre en el segundo, My7ix para el tercero, en el cuarto Vertu, en el quinto Alexandra Michel luego trata de avanzar, la llego a Acacia y por la parte interior Hinfaxi está dominándoles la competencia Princess Ray, pero la ventaja es menor, se le está acercando Lucky Mine por la parte de afuera se coloca ahora solo 3 cuerpos, cuando se aproximan ya a la última curva entran a la recta final, Princess Ray todavía mantiene la punta, pero Lucky Mine corre fuerte ahora pico la bionda avanza también por la parte interior pegada a la balanda y también trata de avanzar Hinfaxi por la parte interior, está pico la bionda dominando ahora la carrera y por la parte de afuera Alexandra Michel trata de avanzar por fuera pero pico la bionda está dominando la competencia segunda del programa insiste Acacia ahora por la parte exterior, pico la bionda adelante, Acacia se acerca pero pico la bionda le ganó la carrera por medio cuerpo en el segundo lugar llegó Acacia, Alexandra Michel, tremenda recuperación, llegó tercera en el cuarto la llegó a Lucky Mine en el quinto, Sabrinita apareció muy tarde luego Vertus, luego Rinfaxi, la llegó a Princesa Carola en el penúltimo lugar y My7mate arribó en el último lugar amigos tenemos ya ejemplar ganador en la segunda carrera del programa